Novena a Nuestra Señora del Rosario Oración Inicial Oh Madre Santísima Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la Iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros, pecadores. Amén. Pedimos con confianza las intenciones que queremos alcanzar en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tía Quinto Bendita tú eres entre todas las mujeres. Vos sois la gloria de Jerusalén, la alegría de Israel, el honor del pueblo santo de Dios. Obtenga por vuestra intercesión nuestro espíritu, la más viva fe, para considerar y adorar con vuestro santo rosario las misericordias que en vos y por vos hizo el Hijo de Dios. Amén. Oración final Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos. Por aquella confianza y autoridad de Madre, con que podéis presentar nuestros ruegos al que es Juez soberano de nuestro bien, interceded en favor nuestro. Conseguidnos el reformar con el rezo diario del santo rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María! ¡Gracias!